¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Carolina, por si nunca habías visto un video mío. Les super bienvenido a este canal. Espero que te guste mi contenido y te suscribas. El día de hoy tenemos este tutorial de maquillaje que ya vieron en mi video anterior y que les prometí que esta semana se los traería. Es un maquillaje en tonos rosas para combinar con la peluca tan hermosa. Esta peluca me la envió Eva Hair. Es que ustedes están interesados también en esto de probar pelucas. Esta es la primera que yo uso así en toda mi vida. Estoy super impresionada. Yo me imaginaba las pelucas así como algo super artificial, que se veía brillosísimo y de pelos tiesos. Pero estaba bastante impresionada cuando recibí esta peluca. Se siente muy, muy suave. No siento que se vea como que demasiado falso. Parece sintética, no es de pelo real. Pueden encontrar este estilo y muchísimos, muchísimos más muy padres para jugar en la página de Eva Hair. Todos los links van a estar en mi cajita de descripción. Pero bueno, ya vamos a comenzar con el maquillaje. Así que quédense hasta el final. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Me adelanté casi medio ojo para avanzar un poquito más rápido, pero ahorita les voy a mostrar. Estoy utilizando como prebase el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Yo sé que tener un ojo hecho sin... Bueno, al menos a mí, tener un ojo ya maquillado y las cejas y no tener base, siento que es muy raro. Como que se notan más todas las rojeces y las imperfecciones de la piel. Pero a veces es necesario hacerlas así. Como estas sombras que estoy usando sí tienen bastante caída, entonces por eso quise primero hacer esto. Voy a estar utilizando la paleta Moda Renaissance de Anastasia porque sentí que combinaba con el cabello muy bonito. Pero pueden utilizar tonos similares que tengan en su casa, no necesariamente esta paleta. Y yo les voy diciendo más o menos qué tonos buscar, ¿no? El tono Ross Sienna es como si fuera un café amarillito, medio mostaza. Pero no tan amarillo. Más el tono café. Y este lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Solo vamos a marcar la profundidad, abajito del hueso de nuestro ojo. Ahí es donde lo vamos a poner. Y estoy utilizando una brochita que es esponjadita. O para difuminar, así también nos pueden encontrar. Ahora voy a utilizar un tono café. El de la paleta se llama Cypress Umber. Que es un tono chocolate bastante intenso, bastante un café muy profundo. Primero a mí se me hace más fácil aplicarlo con una brochita así chiquitita y luego difuminar. Estoy difuminando. Esta brocha tiene dos partes. Esta es la parte de atrás que es como una brochita también esponjadita pero no tan abierta como la anterior. Y esto me va a permitir como que no mezclar demasiado los dos colores en la transición. Solamente difuminar. Y vamos a aplicarlo también en la parte interna del ojo. Vamos a dejar libre la parte del centro. A mí me gusta conectar estos dos tonos oscuros que acabamos de poner con una brocha que no tenga nada. Simplemente así como difuminando. Voy a tomar otra vez la misma brochita con la que puse el tono de transición. Tampoco tiene más sombra. Simplemente es para difuminar. Que no se vean marcados los bordes entre una sombra oscura y la de transición. En la parte de adentro voy a utilizar un tono rosa que es medio frambuesa como que tirándole a rojito. Es el tono Venetian Red de la paleta de Anastasia. Primero la parte en la que dejamos libre y ya después vamos a jalar un poquito hacia las esquinas exteriores. Encima de este tono voy a poner este tono que es también como frambuesa pero este es metálico. Este es de la paleta de Cara. Se me olvidó el nombre de esta paleta pero se los dejo en la cajita de la descripción. Ahora voy a tomar el tono primavera que es como un dorado metálico pero no es muy oscuro. Es como un dorado clarito, un amarillito clarito metálico. Este va a ir en el arimal. Y vamos a iluminar el abajo de la ceja con un tono que es como crema, color hueso, mate. Este es el tono tempera de la paleta de Anastasia. Estoy usando la paleta de Anastasia porque lo sigo repitiendo, ya sé. Pueden difuminar otra vez con la brochita con la que pusieron el tono de transición. Yo no estoy poniendo más color. Y quería un poquito de brillito, entonces tomé este delineador con brillitos de la marca Diamond. Y ese lo voy a poner en el centro sobre la sombra rosa que pusimos. Hice un delineado así tipo cat eye bien intenso porque siento que va muy bien con esta peluca. Así que eso vamos a hacer. Estoy utilizando el delineador líquido de Mary Kay. Si tienen problemas para delinear, hace miles de años, uno de mis primeros videos fue el de técnicas para delinear. Se los dejo sugeridos por si lo quieren ver. Voy a enchinar mis pestañas, poner una capa de rímel y poner unas pestañas postizas. Estoy utilizando las pestañas de Bliss, las número 43, que son bastante naturales. O sea, son pestañas postizas, pero no son como que muy espesas y eso ayuda a que no cubra como que todo el maquillaje de los ojos. Ahora sí yo voy a aplicar mi base y voy a utilizar esta de Make Up For Ever, la Ultra HD Core Stick, ya saben cuál. Nombres muy largos que le ponen a los maquillajes. Pero sí, yo lo estoy utilizando en el tono 123. Como esta es una base de alta cobertura y aparte es en crema, me gusta utilizar un primer que sea hidratante. Y ese es el que estoy usando abajo de esta. En los ojos voy a utilizar el corrector de MAC, el Studio Finish Concealer en el tono NW25. Voy a sellar esto con el polvo translúcido de Mary Kay. No saben cómo extrañé ese corrector cuando andaba de viaje, no me lo llevé el de MAC y la verdad es que es buenísimo. Todos los correctores de MAC son muy buenos, todos me gustan. Como bronceador voy a utilizar mi Hoola Bronzer de Benefit, que ya está dando las últimas. La verdad es que me encantó este bronceador. Hay que esconder la papada, ¿verdad? Entonces no se olviden de aplicar aquí algún polvo de contorno. Voy a contornear un poco la nariz también, muy rápido con el mismo polvo. Y antes de pasar con rubor iluminador y todo eso, vamos a terminar la parte inferior de los ojos. Voy a utilizar otra vez el tono Rossiena como base. O como sombra de fondo, mejor dicho. Recuerden difuminar muy bien los bordes. Esta como es la sombra de base. La verdad a mí me gusta que vaya un poquito más abajo de todas. Y eso también nos va a dar como más intensidad a los ojos, más apertura. Voy a utilizar ahora el tono Venetian Red. El mismo del centro. Y eso no lo voy a aplicar hasta adentro. Más que nada en la parte del centro. Y ahora otra vez el tono Cypress Umber, que es un color chocolate. Pueden retocar otra vez el iluminador o la sombra de la parte interna del ojo, que es como brillosita. Para que no se cubra con la sombra que pusimos ahorita. Aquí pueden delinear la parte inferior del ojo con un tono negro o café. Siento que se vería mejor, pero yo quiero que los ojos se vean todavía más grandes. Entonces voy a delinear con este tono color piel de la marca Rimmel. Ahora sí ponemos máscara en las pestañas inferiores y vamos a terminar el resto del maquillaje. De iluminador voy a utilizar el de Becca Opal, porque hoy vamos con todo. Queremos cabello postizo, pestañas postizas, iluminador súper intenso. Y voy a utilizar ahora un rubor que es como que más neutralito. Este es el tono Party de Tarte. En los labios voy a utilizar un tono café para delinear este chestnut de NYX. Y si pueden ver como que difuminé, dejé los bordes más oscuros, las esquinas de los labios más oscuros y el centro un poco más claro. Porque vamos a hacer como un efecto de degradado en los labios. Aquí voy a utilizar la tinta mate de Bisou en el tono Utopía. Y antes de que seque completamente la tinta de Bisou, voy a poner este Lip Paint de Tarte. Este, no recuerdo cuál es el nombre, Beard Day Suit. Voy a poner este en la parte del centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!